Este juego se llama Elefante, James Bond y Palmena. Se trata de que nuestros participantes hagan un círculo. Dentro de ese círculo me meteré yo y ellas tendrán que simular una figura. Son tres figuras. Elefante, James Bond y Palmena. Vamos a explicar las figuras necesarias para poder jugar. Elefante, la participante del medio simula la tromba. Y las dos de los alrededores, las orejas. El limón, pones la pistola. Y los de alrededor se ponen de lado, sin una o dos pistolas. Y la palmera, aquí la tenemos. Y estas serían las tres figuras necesarias para juego. ¿Estáis listas, chicas? Sí. Venga, vamos. Elefante. Palmera. Visbon. El male. Palmera. Vidwan. El male. Palmera. Dilmun. El male. El f perto. ¿La oreja? La oreja. ¿La oreja? A continuación, como hayan fallado, quedaría eliminada. Se baja abajo. Y continuaríamos contra la ronda. Entonces, ellas dos ahora hacen la figura que le corresponda. Elefante. Palmea. Y hasta aquí nuestro juego. Palmea.